Música Bienvenidos amigos a Deportes en Acción desde la sede de Televisión de la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola Universitario empató 1 a 1 con Municipal Unión Comercio goleó por 4 a 0 por Huancayo y Ayacucho cayó por 2 a 1 ante Melgar de Arequipa Veamos ahora un resumen con lo mejor de la quinta fecha del torneo de apertura De los 7 partidos jugados en esta quinta fecha de torneo de apertura 3 de ellos terminaron en empate El primero fue el encuentro entre Spor Rosario y Real Garcilaso Los goles fueron de Madrid a los 12 del primer tiempo para los Guaracinos y el empate de los Jusqueños los puso con Toyanis a los 65 del segundo tiempo Universitario no pudo el local con Deportivo Municipal y el encuentro terminó 1 a 1 Los merengues siguen sin poder ganar en la apertura y se mantienen en la doceada posición del torneo Otro empate 1 a 1 fue el de Alenza Atlético y Juan Aurich Un partido sin mucho brillo para ambos equipos En otros resultados, Unión Comercio goleó a Esporrón Cayo 4 a 0 Comerciantes Unidos, de visitante, logró una victoria por la mínima diferencia frente al Cantolago UTC volvió por la senda del triunfo tras ganarle 3 a 1 a Los Santos Y finalmente, Melegar le ganó 2 a 1 a Ayacucho Fútbol Club en el estadio Ciudad de Comana Sporting Cristal vs Alianza Lima fue el único partido de esta fecha que no se jugó porque el estadio Alberto Dallardo no contaba con las medidas de seguridad respectivas La fecha confirmada para el encuentro es el 19 de julio en el Estadio Nacional Ya se encuentra con nosotros nuestro comentarista Javier Reategui para analizar la quinta fecha del torneo de apertura que lidera Alianza Lima Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Francisco, ¿qué tal? En una fecha interesante porque ha estado llena de empates en una fecha que por la noción de la Copa Confederaciones por la noción de diversos otros factores ha perdido brillo esta fecha Ha pasado un poco desapercibida Desapercibida la fecha, sí Pero igual entendiendo un poco cómo iban los equipos había un bajón de algunos equipos sobre todo Espor Rosario, por ejemplo que termina empatando contra Real Garcilaso en su cancha y termina por dejar de ser fuerte en su campo En un partido muy aburrido un partido que creo que resume lo que es el fútbol peruano un partido lento un partido que cuando no encuentra conexión en la mitad del campo empieza a recurrir a los pelotazos largos sabiendo que no tiene extremos o personas fuertes para aguantar la pelota arriba Sí, y un Espor Rosario que tuvo muchas posibilidades de gol pero otra vez entramos en esa frase de goles que no haces goles que te hacen y termina Espor Rosario Real Garcilaso ganándole uno empatándole el partido Ahora, Municipal Universitario o Universitario Municipal se jugó en el Monumental en un partido que pintaba para ser más atractivo de lo que fue Sí, yo esperaba que ya con los refuerzos de la selección de los convocados que ya llegaban Universitario Universitario puede hacer un gran partido contra Municipal pero termina otra vez con esos errores en defensa con dos penales que terminan dejando el partido uno a uno Yo creo que lo que presentó Municipal en el terreno sería que el Universitario es un equipo físico es un equipo que presiona muy alto y cuando recupera intenta asociar a los jugadores teniéndolos a sus distintos ejes ya sea Manicero, Guastavino o el jugador que le toque estar al medio Lo que hace el Municipal es cortarle los circuitos Universitario y el Universitario pierde esa tranquilidad que le da tener la pelota Sí, estuvo muy bien para una defensa de Municipal siempre con piernas fuertes, seguro de lo que hace y en el medio campo tener un muy buen triángulo para poder llegar a los pases y de la delantera Dentro de otros partidos interesantes Ayacucho cayó de local contra Melgar en un partido que desde la previa era complicado para Melgar y que estaba llamado a ser otro partido que acrecentara la crisis que presentaba Melgar Sí, un Melgar que ahora se mantiene arriba de la tabla manteniéndose con los que están ahí Alianza y Unión Comercio para tratar de salir del fondo porque no había entrado con un muy buen ritmo para este torneo Y bueno, creo que Melgar encuentra por ahí unos altos y bajos en ciertos momentos de los partidos pero esta vez lo encontró encontró la victoria de repente un poco ajustada pero un partido que fue interesante Ahora hay que hablar sobre la polémica de la fecha sobre el partido que estaba llamado a ser el partido de la fecha El Sporting Cristal Alianza Lima que termina siendo cancelado previos días antes del partido Incluso hay algo que se movió de que no se sabía si era por culpa de la Unagi si no era por culpa de la Fiscalía de delitos o de prevención de delitos del cono norte o del mismo Sporting Cristal que había pedido no jugar Javier, ¿por dónde gira la cancelación de este partido? Gira básicamente por la Unagi que va a hacer el informe del estadio de cómo se encuentra en condiciones y ve que hay una construcción que es de la Municipalidad de Lima que ya tiene ya mucho tiempo que ya se sabía con anticipación entonces se sabe con anticipación se cambia de estadio con mucha anticipación no que van el día viernes a verificar y dicen no, no se puede jugar y se cancela el partido un partido que estaba planificado para los dos equipos que venían con ciertas bajas algunos y que se hablaba incluso de dos suspensiones de dos jugadores Sí, la suspensión de tanto de Viana con Garcés por lo ya mencionado la semana pasada en este problema del doping que no encontraron según el alegato de Sporting Cristal no encontraron el centro de control Real Garcilaso informa de que sí, ellos sabían dónde era hacer el antidoping pero simplemente no por quererlo hacerlo rápido y por salir rápido del estadio simplemente lo hacen en el camerino y cosa que no se puede hacer por ley está que tiene que haber una persona que esté mirando cuando se hace el antidoping Ahora, con respecto a esto que mencionábamos sobre la suspensión del partido le hace mal a la asociación porque la asociación intenta tener un torneo organizado más allá del desastre de la organización que es la misma asociación pero esto le juega en contra porque si bien puede tener todo el torneo estructurado con las fechas y todo pero problemas como estos que escapan a la asociación pero si es manejable por los mismos clubes juega en contra de la misma imagen Nos hemos acostumbrado a tratar de cambiar las fechas de los partidos a postergar partidos y eso es lo que no está bien posiblemente el partido se juegue el 19 es lo que se está buscando Alianza está pidiendo que sea 15 días y no va a pedir los puntos en mesa Si bien el partido lo han programado para el 19 de julio Alianza Lima mencionó si no me equivoco Bengocha dijo que no tiene prisa o fue el barajo que le dio a la prensa con respecto a este partido de que no tiene prisa que el partido se va a jugar cuando ellos quieran y que no le preocupa en realidad la fecha del mismo Él no se complica porque tiene un poco más de tiempo para preparación un poco de descanso para que los jugadores se recuperen y puedan tener un poco mejor de jugadores listos para los próximos partidos Ahora Javier ¿Qué partidos se vienen para la siguiente fecha? Bueno analizar lo que viene Lo del sábado el domingo de este fin de semana Sí Alianza Lima está por jugar su partido el fin de semana en un partido interesante Ahora será interesante descubrir cómo Bengochea puede rearmar el equipo con el reingreso de Aguiar al equipo luego de haber cumplido ya su fecha de sanción por la greja que hubo en el clásico Sí va a ser interesante verlo ¿Por qué? Porque Alianza últimamente está jugando con los dos extremos que ver con Ramírez entonces Luis Ramírez y Cruzado también han estado haciendo un buen partido un poco más atrás junto con Fuentes entonces vamos a ver qué posibilidades hay de repente que ingresen el segundo tiempo a Aguiar por Cruzado o por Ramírez Ahora por parte de Sporting Cristal de darse la suspensión esta suspensión indefinida aún de cantidad de fechas ¿Cuándo crees que le afectaría la salida de Viana y de Garcés al equipo de Chemo del Solar? Bueno creo que Cristal no tiene muchas defensas con quien contar importantes y bueno lo de Garcés era como que ya una ficha más para poder mantener esa defensa de cuatro que siempre tiene y un arquero Viana que ha tenido en los últimos partidos un bajón futbolístico que lo ha terminado por teniendo errores garrafales a veces con partidos con los que ha tenido Cristal y por último también mencionar sobre el Universitario de Deportes que ya podrá contar con todos sus jugadores que fueron convocados por sus distintas selecciones más allá del partido municipal que llegaron con mucha sobrecarga ya podrá llegar al partido del fin de semana con un mejor rodaje y un mejor entrenamiento Sí y un pequeño dato el Pana Tejada ya no va a ser convocado más a la selección de Panamá porque el técnico ha decidido buscar nuevos horizontes con jugadores jóvenes entonces eso le va a dar una posibilidad en el Universitario para mantener a su equipo ideal Bueno Javier nos vemos la otra semana para seguir conversando acerca del torneo peruano Listo Y cuando regresemos una entrevista con John Granda jugador de rugby de la Ucil Ya volvemos El mundo de los negocios funciona en inglés Ucil presenta su modelo de formación bilingüe una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma Estudie en Ucil y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education Convierte en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores usil.edu.pe Ucil TV crece contigo y te acerca a la mejor información Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter Conéctate ya Más de 2100 alumnos de Ucil ya vivieron la experiencia de trabajar en The World Disney Company Estudia aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo Si puedes soñarlo puedes hacerlo Estudie en Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores usil.edu.pe Damos la bienvenida a Deportes en Acción a John Granda estudiante de relaciones internacionales y jugador de la selección de Rugby Ucil que viene participando en el torneo metropolitano de la segunda división Hola John Bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Cuéntanos un poco cuántas temporadas llevas con la selección Bueno, esta es mi sexta temporada regular con el equipo Comencé a jugar en el 2012 con la universidad Comencé entrenando con ellos y después fui destacándome en el equipo hasta poder lograr mi sexta temporada consecutiva Fuera de lesiones problemas que pueden haber dentro o fuera de la cancha Están participando actualmente en el campeonato metropolitano ¿Les va bien a pesar de que han tenido un recambio generacional así último este año? Sí, bueno ahorita estamos colocados en el segundo puesto de la tabla estamos con 20 puntos por debajo de Fleming Lions que es un equipo que tiene siempre campeonatos espectaculares nos llevan por tres puntos y después está la universidad de Lima con 16 puntos entonces hay una brecha ahí bien grande entre el segundo y el tercer puesto eso quiere decir que somos competidores directos con los Fleming Lions tuvimos el partido contra ellos hace dos semanas en el que perdimos 36 a 10 en realidad fue un partido para cualquiera el margen de error fue mínimo entonces el primer error entraban los puntos supieron aprovechar los penales sin embargo nosotros nos mantuvimos ahí siempre al margen de ellos para poder marcar cualquier punto algún penal o algo que siempre esté a nuestro favor van cinco partidos disputados por parte de ustedes han ganado cuatro y han perdido solo uno sí nuestro primer partido fue contra el IZO Naval el equipo que se llama Navy Warriors fue un partido que la verdad no pensamos que nos iba a ir tan bien ganamos 46 a 0 fue una diferencia muy abultada no nos marcaron ningún punto en contra después jugamos contra el equipo del Colegio Markham que son los All Markhamians contra su equipo también tuvimos un marcador muy abultado que fue de 48 a 0 si no me equivoco nuestro tercer partido vino después de dos fechas descansando porque no se presentó el equipo de la San Marcos ni el equipo de la Marina que se le llaman ESNA entonces después de ese partido competimos contra la Universidad Nacional de Ingeniería la UNI que se hacen llamar los Amarus fue un partido que en realidad pensamos que no iba a ser tan perfecto porque la verdad creo que errores no tuvimos el marcador también fue demasiado abultado que fue 96 a 6 era la primera vez que en estas tres fechas de partido lográbamos pasar encima de los 70 puntos con decirte que el primer tiempo el marcador quedó 26 a 3 y el segundo tiempo quedó con diferencias de 70 puntos o sea 96 a 6 es demasiado después ya estuvimos pensando contra el rival que era Fleming Lions fue un partido que toda la semana estuvimos entrenando a full nos escapábamos de clases entrenábamos en las noches nos quedábamos entrenando hasta tarde para poder tener un excelente partido sin embargo creo que el tema de experiencia dentro de la cancha nos jugó en contra un poco porque ellos tienen jugadores que tienen varios años jugando compitiendo entonces supieron manejar el partido el equipo de los Fleming Lions destacó por sus forwards que vienen a ser los jugadores más pesados dentro de la cancha sin embargo también pudimos corresponder a ellos y el juego vario entre ambos equipos fue uff para que te digo en realidad fue muy bueno estuvimos ahí ahí pero bueno al final el marcador fue para ellos victoria para ellos ha sido una semana bueno perdón un mes bien cargado con respecto a rivales porque primero me dice Fleming Lions este fin de semana han jugado contra la Católica y la otra semana juegan incluso contra la de Lima si claro este partido contra la Católica fue un partido que se desarrolló en la misma universidad ellos jugaron de locales les ganamos 20 a 12 fue un marcador que estuvo muy apretado la mayor parte del partido sin embargo al final pudimos llevar ventaja aprovechamos el peso de nuestros forwards para poder ganar los scrums es un sistema de simulación en el cual se reinicia el partido cuando hay una falta entonces también el juego estuvo muy bueno para nosotros y al final el marcador fue para nosotros ganamos de visitante es siempre bueno ganar de visitante y ahora estamos pensando en el próximo rival que viene a ser la Universidad de Lima antes que jugáramos contra la Católica jugó Fleming Lions contra la Universidad de Lima y el partido quedó 20 a 10 fue un partido muy fuerte yo lo vi la verdad pudo ser para cualquiera como te digo al final Fleming Lions con su experiencia pudieron llevarse el resultado ahora dime dónde están entrenando y dónde son los partidos ustedes que hacen de local mira nosotros entrenamos martes y jueves de 7 a 9 de la mañana en el estadio municipal de La Molina es un poco más arriba de la ocasión de policías los partidos de locales mayormente los jugamos en Lurín en el fondo la carencia por ahora no tenemos cancha por las remodelaciones que hay en el campus de Pachacamac sin embargo creo en estas próximas fechas vamos a volver a jugar ahí porque le tenemos mucho cariño a esa cancha nos ha traído muchas alegrías muchas tristezas entonces no queremos dejarla de lado como te digo es una cancha que le tenemos mucho sentimiento y esperamos que probablemente para la ronda de vuelta podamos estar jugando ahí de locales ahora el rugby para ti es un deporte que no lo aprendiste en la universidad cuéntanos un poco de cómo llegaste al rugby bueno en realidad mi pasión con el rugby viene desde los 8 años yo tuve la fortuna de poder vivir en el extranjero por mi papá que trabajaba en ONG en este caso nos fuimos a vivir a Angola en África cuando fuimos a vivir para allá los canales eran todos sudafricanos eran en inglés y los canales de deportes eran todos con el rugby y el cricket y me llamaba mucho la atención el rugby porque si te das cuenta soy una persona de contextura grecia entonces decía que bacán no es fútbol entonces que puede ser me puse a investigar y puse a ver que era rugby me gustó sin embargo mi sueño se quedó de lado hasta que pude ingresar a la universidad mi hermana regresada de acá me dijo que su amigo era el capitán de la selección de rugby y me decía para poder ir a practicar con ellos en esas épocas yo tenía 17 años creo que fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida porque me hizo ser una persona muy responsable ¿a qué me refiero? como te digo entrenamos en las mañanas y imagínate en esas épocas entrenábamos en Pachacamac el bus salía 6 y media por lo que teníamos que estar saliendo 5 y media de la casa entonces tenía que despertarme a las 4 y media 5 de la mañana para arreglar mi ropa para arreglar mi comida mi ropa para los estudios mis cuadernos todo entonces se fue siendo una rutina que hasta el día de hoy la verdad agradezco que pude haber entrado al equipo me enseñó muchas cosas me enseñó muchos valores en el caso del rugby como que lo más grande que hay es la humildad hacia tu equipo hacia el oponente hacia el árbitro los espectadores tu entrenador que viene a ser una figura paternal muy importante para nosotros porque nos enseña dentro y fuera de la cancha nuestro entrenador Jorge Bugataz siempre nos dice ustedes tienen que destacar dentro de la cancha y fuera de la cancha y a que se refiere con eso tenemos que ser buenos estudiantes egresados excelentes de la UCIL para poder llevar nuestra experiencia de la universidad con otras personas ahora tú has sido un seleccionado nacional y me contabas de que la selección a diferencia de otros jugadores si te quita el sueño claro obviamente estar en la selección nacional es el sueño de todo deportista que cumple con un máximo sueño ser parte de la selección en este caso yo pude ser parte de la selección menores de 18 en el 2012 que competimos en Venezuela en el estadio Valencia competimos contra Brasil un equipo que había bajado de categoría porque perdió el repechaje contra Paraguay jugamos contra Colombia y Venezuela al ser un equipo que también sufrió un cambio generacional lo que ganamos fue experiencia como se dice pero no la verdad fue muy bueno haber conocido gente de otros países que también tienen la misma pasión que tú los brasileños súper humildes en ningún momento tuvimos ningún tipo de enfrentamiento con ellos dentro de la cancha o fuera de ellos con decirte una anécdota que te puedo contar cuando estábamos en Venezuela se vinieron los partidos de local de Argentina y Venezuela de fútbol entonces como estábamos en el hotel los venezolanos me dicen vamos a darle partidos ya acá perfecto nos pusimos a ver el partido con ellos tomábamos aciosa los bocaditos nos invitaron todos gritábamos los goles o sea ningún problema o sea fue una muy bonita experiencia para mí y también con Brasil al final del campeonato hubo una reunión de integración con todos cambiamos camisetas polos o alguna cosa que tuviéramos de valor significativa que también pueda servirles para ellos ahora tú también me comentabas la importancia de estar tanto físico y mentalmente concentrados para estar en un deporte como este en una categoría que a un nivel profesional para la importancia del poder físico y mental para estar en este nivel top claro cabe destacar que aún el deporte aquí es para aficionados como se le puede decir a Mateo sin embargo no le quita de que el físico mental y corporal debe ser a tu máximo exponente a lo máximo que puedas dar como nos dicen el físico mental debe ser el 70% de lo que tú utilizas dentro de la cancha y el otro 30% tiene que ser tienes que aportarlo con tu cuerpo tu físico tus destrezas individuales o con el grupo un jugador de rugby no puede dejar el físico mental de lado porque tiene que ser preparado contra el oponente que se va a presentar en el partido puede ser un equipo que recién está comenzando dando sus primeros pasos o puede ser el campeón regional o el campeón nacional debes mostrarle el mismo respeto y debes estar preparado al 100% con ambos no puedes bajar la guardia porque cualquier equipo te puede hacer la pelea dentro de la cancha y te puede voltear el partido y te puede ganar como nos ha pasado varias veces en realidad bueno una experiencia buena para nosotros fue que en el 2012 jugábamos el torneo intermedia o sea la segunda división contra el equipo Markham tenían jugadores estupendos la mayoría habían sido parte de la selección también sin embargo les terminamos volviendo el partido en el último minuto el marcador quedó para nosotros y fue estupendo otra experiencia mala que tuvimos fue contra el equipo de la católica en el 2014 íbamos ganando estaba todo perfecto nada nos podía salir mal sin embargo nos volvieron el partido en el último minuto y nos fuimos llorando en nuestras casas experiencias experiencias que ganas en el rugby son buenas y malas pero cada una te enseña a ser mejor jugador de la cancha como en todo deporte y ya para ir finalizando la entrevista creo que la pregunta está de más pero eres seguidor del rugby más allá del juego también lo sigues por televisión y eres un fiel aficionado de la selección sudafricana sí claro como te explicaba la experiencia de vivir en África fue estupenda y me llevó a tener una pasión muy grande por la selección sudafricana de rugby al igual como la selección peruana tanto de fútbol como de rugby yo sigo los partidos de ellos todos los fines de semana cuando hay justo ahorita en la semana de junio vienen a ser los torneos o los campeonatos que los equipos del norte de Europa vienen a jugar al sur en este caso por decirte Sudáfrica está compitiendo con Francia y Australia está compitiendo contra Escocia perdieron la semana pasada y hay un combinado del Reino Unido que este año les toca jugar contra las mancomunidades el Commonwealth pero este año específicamente con Nueva Zelanda el partido se va a dar ese sábado creo y en verdad va a ser un partido muy fuerte y va a ser de sorpresa para todos no se sabe cuál va a ser el resultado ahora chiquita nomás la cultura deportiva en el Perú hay que promoverla para poder incrementar el nivel del rugby acá desde la selección nacional claro eso se comienza desde casa creo yo mi mamá y mi hermana son fanáticas del rugby al igual que yo porque yo les enseñé a ver el partido les enseñé a que sepan entender las reglas y esa paciencia que uno le tiene con su familia la tiene que tener con sus amigos con sus enamoradas con sus padres con los amigos del trabajo o de la universidad eso lo va generando uno y creo yo que el cambio que ha tenido el rugby en 20 años ha sido abismal y creo que vamos a seguir subiendo la última ¿qué recomendación le podrías hacer a los chicos que practican o intentan practicar el rugby y todavía aún no están de todo convencidos de poder practicar este deporte? bueno para comenzar para el rugby no hay talla ni peso más lo que importa es las ganas de querer jugar tenemos jugadores que miden metros 60 y pesan 70 kilos como tenemos jugadores que pasan los 2 metros y pesan los 150 kilos te hablo en un contexto internacional lo mismo pasa acá en la selección de Lucil hay jugadores que son flacos que tú los puedes considerar que no son aptos para jugar ese deporte sin embargo el sentimiento y la experiencia de querer ganar los partidos hace que sean estupendos jugadores dentro de la gancha con nosotros la verdad invito a todos los estudiantes de Lucil que quieran competir y jugar con nosotros incluso entrenar para crearse un estilo de vida nosotros entrenamos martes y jueves de 7 a 9 de la mañana en el estadio en el municipal de La Molina y el bus sale aquí a las 6 y media por la puerta del Coliseo bueno yo muchas gracias por tu tiempo y nos estaremos encontrando próximamente para seguir hablando de rugby gracias a ustedes en realidad listo cuídate una pausa y ya volvemos con las notas sobre Play Fair que promueve la FIFA para mejorar el comportamiento de los jugadores dentro de la cancha siguen sintonía de Lucil TV ya volvemos el mundo de los negocios funciona en inglés Lucil presenta su modelo de formación bilingüe una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma estudien Lucil y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education convierte en un alumno sin fronteras emprendedores que forman emprendedores usil.edu.pe usil.com usil.tv crece contigo y te acerca si puedes soñarlo si puedes soñarlo puedes hacerlo estudia en Lucil y conviértete en un alumno sin fronteras emprendedores que forman emprendedores usil.edu.pe veamos una nota sobre el Playfair que promueve la FIFA para mejorar el comportamiento de los jugadores dentro de las canchas de fútbol El Consejo de la Asociación Internacional de Fútbol en estrecha colaboración con la FIFA pretende ampliar el debate futbolístico con la estrategia Playfair la cual completa y amplía el programa de juego limpio del máximo organismo del fútbol El optimizar el respeto entre los jugadores y la terna arbitral es clave para conservar el espíritu de juego limpio en el fútbol Para evitar agresiones entre ellos con estas nuevas normativas los capitanes serán los únicos jugadores que podrán conversar con el árbitro Un partido normal de 90 minutos representa menos de 60 minutos de tiempo efectivo es decir cuando el balón está en juego La estrategia Playfair propone medidas para reducir las pérdidas de tiempo y agilizar el juego Un nuevo orden de lanzadores en la tanda de los penales saques de meta y tiros libres de los defensores en el área penal y si le vale el final del primer tiempo y final del partido solo cuando la pelota deja de estar en movimiento son algunas de las medidas que se buscan adoptar para tener un partido más justo entre ambos equipos Durante una conferencia en Lucil la doctora Pilar Yasser habló sobre el partido eterno que protagonizan el Barcelona y el Real Madrid Desde inicios del siglo XXI el mundo de los negocios ha puesto su mirada en la millonaria industria del fútbol la cual reúne las condiciones ideales para desarrollar planes de negocios exitosos En este contexto la doctora Pilar Yasser brindó en Lucil la conferencia Barcelona vs Real Madrid el partido eterno donde expuso las diversas estrategias de marketing que utilizan los grandes clubes para poder incrementar su valor de marca en el mercado global Siempre hemos tenido la necesidad de tener a los mejores jugadores al mejor talento a las mejores estrellas para que al final puedan hacer esa potencia de marca pero no debemos tener el foco de que las mejores ideas y no solamente las mejores ideas sino luego la capacidad de poder implementar esas ideas viene por tener gente muy buena en el equipo y sobre todo por tener directivos managers que sepan hacer esa labor del entrenador o sea que sepan cuadrar todas las piezas que sepan dirigirles bien y ahí está yo creo la base de esos nuevos horizontes que vienen ¿Cómo satisfacer la demanda a nivel local o el riesgo de inflación por los millonarios ingresos económicos producto del negocio futbolístico son algunas de las interrogantes que se formulan los grandes clubes por la exponencial expansión de este deporte a nivel mundial El tema del mercado local por abordarlo en primer lugar nos pasa a todos pasa a todas las empresas y pasa a los grandes clubs los mercados pequeños si yo quiero montar una cadena de supermercados puedo franquiciarlo pero llega un momento en que mi mercado se me queda pequeño con lo cual hay todas las estrategias de exportación o todas las estrategias de globalización y en cuanto al otro punto del peligro de infracción por la superliga china eso es un riesgo que si bien hay que estar pendiente no podemos nunca por así decirlo dejar a un lado porque pasa en todos los sectores en cuanto un sector va bien pues ahora todos los puestos relacionados con tecnología en cualquier empresa también están incrementando mucho los salarios con lo cual lo que hay que estar es bien pendiente para saber dónde va el mercado y aún así y a pesar de eso adaptar tu estrategia la relación entre los clubes y sus aficionados ha evolucionado en los últimos años las redes sociales han tomado un valor fundamental al momento de definir los enfoques de comunicación y la elección de los agentes para fortalecer una credibilidad de marca no solamente es el canal que utilicemos hay muchísimos canales para impactar a nuestros clientes sino que es el mensaje se trata de algo muy sencillo que es contar historias que enamoren pero claro una historia no es lo mismo contarla en Twitter que son 140 caracteres que extenderlo en Facebook o en un blog entonces hay que tener mucha importancia en el mensaje y el tercer pilar que cambia es quién lo cuenta un mensaje corporativo tiene poca credibilidad porque nunca te van a contar algo que esté mal un fallo lo cuentan de una forma muy adornada en cambio la espontaneidad la cercanía el poder equivocarse cuando uno habla eso al final es lo auténtico lo que más es creíble lo que te hace seguir a una marca y seguirlo en cualquier parte del mundo pese a los mediáticos fichajes los cuales bordean cifras estratosféricas y el gran poderío económico que ostenta la Superliga China esta aún no es parte de la máxima categoría del fútbol mundial Pilar Yasser explica cuál es el factor determinante que necesita esta nueva liga para ser atractiva para los jugadores y espectadores realmente le falta esa parte de posicionamiento esa falta de sueños esa parte histórica porque claro si uno ha impactado los 12 grandes clubs llevan mucho tiempo impactando pero desde luego que estamos en un mundo que crece exponencialmente y yo no tengo ninguna duda de que lo van a conseguir lo van a conseguir veamos a continuación un bloque de noticias variadas sobre las actividades deportivas más importantes de la semana en lo que será un combate insólito para la historia del boxeo mundial la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor fue confirmada y se realizará el 26 de agosto en Las Vegas bajo el razonamiento de darle al público lo que este quiere el esperado combate será el escenario ideal para enfrentar a dos grandes luchadores la selección chilena de fútbol derrotó a Camerún por dos goles a cero el último domingo sin embargo la noticia se centró en los dos goles anotados por Eduardo Vargas que el árbitro Damir Escomina consultó la tecnología del videoarbitraje que trajo el saldo de un gol convalidado y el otro no en el último clásico carioca disputado el domingo entre Flamengo y Fluminense Miguel Trauco anotó el empate a dos en el minuto final y logró llegar a cuatro goles en la temporada de esta forma el peruano supera laterales de la talla de Marcelo Gabriel Mercado o el chileno Jan Bosayur la selección peruana de volei cayó por tres sets a dos ante Canadá en su cuarto compromiso en la fase de grupos de la Copa Panamericana a pesar del resultado la bicolor ha clasificado a cuartos de final del torneo y sigue siendo un firme candidato para ganar esta competición por cuarta vez esto ha sido todo por hoy en Deportes en Acción gracias por su preferencia y sigue en sintonía de Usil TV ¡Suscríbete al canal!